Desde el 4 de agosto, Canal 15 UCR cuenta con un nuevo programa en su parrilla de contenidos. Se trata de Campus 2.0. Es un programa nuevo del Canal de la Universidad de Costa Rica en que le vamos a dar apoyo a estudiantes universitarios y docentes universitarios a través de clases por televisión en materias que estén relacionadas con las carreras de ciencia y tecnología. Esta propuesta busca ser una opción complementaria a las lecciones universitarias, especialmente para aquellos estudiantes que llevan cursos iniciales de matemática y requieren una ayuda adicional. El programa inició con una serie de temas denominada Nociones Básicas de Funciones, impartida por dos docentes de la Escuela de Matemática de la UCR. Tuvimos que buscar una forma de comunicar en media hora los conceptos principales de esa clase. También la forma en la que se diseñan los apoyos visuales, porque en clase tenemos presentaciones, podemos escribir en la pizarra de una forma un poco más relajada, pero en televisión tenemos que diseñar esquemas, usar letra adecuada, fotografías adecuadas que apoyen a lo que nosotros estamos comunicando. Los espectadores pueden enviar sus dudas, la resolución de actividades y comentarios al correo campus.15.ucr.ac.cr o a través de la página web 15.ucr.ac.cr. En este sitio también están disponibles las actividades de cada tema, al igual que en el Instagram del programa. Esta iniciativa cuenta con un gran apoyo de la Facultad de Ciencias, la Escuela de Matemática, la Facultad de Educación y el Protea de la Universidad de Costa Rica. Hay una necesidad muy grande a nivel país para tener una mejor formación en ciencias básicas y que mejor llegar al pueblo mediante la televisión, sobre todo aquella gente que no tiene acceso a internet, que hay mucha gente en el país que no lo tiene. Se espera que en futuras temporadas el programa también llegue a abordar otros temas relacionados a las áreas de química, física y biología. Campus 2.0 se transmite miércoles a las 8 de la noche con repetición jueves a las 9 de la mañana y domingo a las 2 de la tarde. También está disponible en la nueva plataforma 15ucr.tv. Campus 2.0 se transmite miércoles a las 9 de la mañana. Campus 2.0 se transmite miércoles a las 9 de la mañana.